¿Sigue Doña Magda con el mismo respaldo y el mismo apoyo del alcalde y todo el proceso igual? ¿O es cierto que le han quitado funciones, Doña Magda? Bueno, yo no creo que me hayan quitado funciones porque primero hay que tomar en cuenta que el Código Municipal es muy concreto, muy específico, en que la vicealcaldía, ya sea hombre o mujer, tiene que tener unas funciones que le asigne la persona que está en la jefatura, el alcalde o alcaldesa. En ese sentido, Don Jeffrey a mí me dio, desde que yo llegué, una lista de cuáles son mis funciones y algunas otras que yo le solicite. Así reaccionó la vicealcaldesa de Pérez Celedón Magda Méndez a la consulta de TV Sur Canal 14. Afirma que a pesar de que no está incluida en la papeleta el alcalde para el siguiente periodo, Jeffrey Montoya no le quintó el respaldo y su labor sigue igual que cuando inició. Yo sí sé que a nivel comunal, si se ha comentado o algunas personas de algunas comunidades me han comentado que esa situación que usted me está diciendo o que Magda debió haber dado un paso adelante o dos pasos adelante del señor alcalde y que posiblemente eso le costó que no la tomaran en cuenta para la segunda vicealcaldía, digo para el segundo periodo de una vicealcaldía. Pero no creo que eso así esté funcionando, no lo creo. ¿Sigue asistiendo a las actividades, sigue organizando actividades? Todo sigue igual. Yo tengo asignadas mi responsabilidad, yo las tengo asignadas. Yo no sé si alguien lo habrá dicho o de dónde tomaron eso, pero cuando a mí alguien me dijo es que tú debiste haber dado un paso más adelante o dos pasos más adelante que don Jeffrey para que te tomaran en cuenta, yo le dije yo no quiero copiar lo que pasó, ni quiero copiar lo que está pasando en otros cantones, donde vicealcaldesa le ha ganado al alcalde en la sala constitucional recursos. La vicealcaldesa afirma que todo se mantiene. En lo que es el trabajo, todo se mantiene igual, todo, todo, todo se mantiene igual. Y yo voy a, necesito un vehículo para ir a alguna situación, una invitación y que sea de mis funciones y que esté dentro del programa de gobierno y que esté dentro de las funciones que el señor alcalde me lo dio, el vehículo a mí se me facilita. ¿Sigue manteniendo el apoyo de don Jeffrey? Sí, sí, sí lo sigo manteniendo, definitivamente sí. Tal vez a nivel de participación política en las comunidades, pues no, no me han tomado en cuenta, pero eso lo entiendo muy bien. Pero eso es aparte de las funciones como vicealcaldía. Es aparte totalmente, y lo entiendo muy bien porque yo siempre he sido muy bocona y siempre he dicho, la actividad social de la vicealcaldía no tiene color político. Indicó que el hecho de que no forme parte de una papeleta no significa que no deba cumplir con sus funciones. El hecho de que a mí ya no me hagan partícipe en una papeleta, ya eso significa mucho, ¿verdad? Pero eso no significa que me hayan quitado el respaldo, simplemente Magda no va, punto. Pero no va para el otro periodo, en estos 11 meses sí se mantiene en la misma. Por supuesto que sí, activa, mírano aquí. La vicealcaldesa dijo que está muy enfocada en apoyar a los adultos mayores y personas en calle en este último año de gestión.